Pareja, damas y caballeros, este número tiene ritmo, sabor y sentimiento, se llama Baby, sé que volverás Venga la guitarrita Para mi chamanco, la Sombra USA Todas las estrellas del éxito Inalcanzables del sabor Changuitos, Changuitas Sangre sonidera La nueva era Hoy y siempre con esternama, muchas gracias Marcos En vivo Soniderando Nueva York, Pedrito Luna Changuitos, Tienes Tenga el sabor En Nueva York Siempre Nueva York Baila, goza Baila, goza Esta noche Bien, toca Ay papi Estereo Nova Nueva York Para Morales TV Hoy nos acompaña Hoy dice Títeres Hoy que como dice Sabroso No es para presumir Mucho menos para pantallar Mario Mendoza Acaba de llegar Acaba de llegar Todos los maquichamanos Palmito Cayo El famoso papirrina Cayo Chambacú Gladiador Juanel Canelo Es famosísimo Juanel Chico de Amarillo Hoy, mañana y siempre Mario Mendoza Estereo Nova Nueva York Oye como dice A través del tiempo Y a través de los años Y organizaciones Nueva era Sigo representando Hoy con esternama Muchas gracias Ya nos reportamos Venga para la nueva era México, USA Fajer, el incomparable Morales Johnny Alvin Scrappy El Jerry Sentavito Gillo Ortega Bill Baskett Danny Stupi Mister Panda Shady Chivo Daniel Impactante Rafael Solís Eric Maddie Guillo Smiley Rider La Lady Sony Mariana Chaparrista Fajer, el famoso chamaco Fajer, la guitarrita sabrosa El príncipe Venga le príncipe Nunca moriremos Siempre existiremos La evolución sonidera Pronto regresaremos Al panto El papi de papis Por ti La maldita muñeca Hoy Mañana y siempre Estéreo Nova Venga le dice Llegó el talento de Cholula Puebla Venga para el sonido Superboy mi chamaco Juan de San Francisco Cuapa Hasta el que a Nápoles Hasta la cuarenta y dos Regresamos En la quinta Nápoles Con la chonulita La veña Venga el sabor Y en Estéreo Loba Venga le bonito esta noche Arturo Para chile frito Por ti Por ti Porque como dice Verde Blanco y rojo Los colores de mi bandera La familia Romero y Parra La gente de la Trinidad de Pango Santa María Soñarla Por mi chamaco Conido Michel travieso La chicanita Este es Esteban Conido cazador latino Para Emma Romero Brian Melisa Luis Y Saura Rogelio Y su esposa Hoy, mañana y siempre Estéreo Loba Producción es Loquito Junior Ya los acompaña Sí señor Todos los inalcanzales Del sabor Hoy para mi chamaco Discomóvil Valencia Mister Changas Estéreo Loba Nueva York Oye Miguelón Dime cuál se escucha Más perro Asturo Estos son Más perro Estéreo Loba Nueva York Esta noche Me toca Estéreo Loba Venga el sabor Solo tu hijo En tu vida nadie te entiende como yo Es tu decisión Échale sabroso Te llama Baby C Te volverás Para mi marca hermosa Ese muy como baila él Venga el sabor Estéreo Loba Estéreo Loba Venga el segundo aniversario Hay de iluminación y pantallas de video Estéreo Loba Venga el segundo aniversario Venga el segundo aniversario Venga el segundo aniversario Esta noche Estéreo Loba Cumbia 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 Cumbia